¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, entre los dos. Que ella se asuste, vaya y pase. Pero usted, señor, ya debería estar acostumbrada a este trabajo. Bueno, es que esto fue una convicción que sentí que tenía que acompañarlo para decir que estamos con ella. ¿Que no se consagró? Sí, sí. Disculpe por el susto, señorita. Generalmente se ha estado dos centímetros antes de entrar a la persona de la gente. Pero el señor es nuevo, todavía no sabe cómo hacer su trabajo. No se preocupe. Estaba desayunando justo a verla. ¿Quiere comer algo? ¿Quiere café? Es que tengo un día hoy. Me desperté en la mitad de un momento porque yo pensé que sabía. Me despertaba, me despertaba, me despertaba, me despertaba. Entonces, el que yo me despertaba, no quería volver por las mismas dudas. Pero, entonces, el señor me lo decía y me doñé de nuevo. Entonces, decidí no tomar un café. Pensé que el café es poter, el café es poter, el café es poter, el café es poter, el café es poter. Probemos una cosa. El silencio, por favor. ¿No? Muchas gracias, señor. Señorita, ya es hora. Debe decirnos cuál es el superpoder para poder ponerlo en el gran libro. Todo el mundo tiene un superpoder. Y usted ya quiere darle saber para decirnos cuál es, para poder ponerlo en el gran libro. No, no, no. Espírenme un segundo, que es más tranquilo que el gran monje. Ustedes son competentes de los superpoderosos y ustedes se le quieren decir a mí que lo dicen por poder que el superpodero. No es ustedes. Ustedes vienen a mi casa a la mañana a el conmigo y... Todos tienen un superpoder. Por ejemplo, mira sus pies, ellas ven a entrar. A ustedes se les va el tiempo y deben decirnos por eso es suyo. No lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscarle un guía y darle una semana para que encuentren el superpoder. Si no lo encuentran, van a tener que buscarse otro lugar para irme. Porque esta ciudad es solo para superpoderosos. Muchas gracias.